Acompañándonos está por acá Coco Y por acá Ángelo Ya saben que sabemos que el general izquierdo va abierto Y el general derecho va a pesada Y adelante Mario con Marco O Fabricio Churro Churro Vengan poniendo las saspitas acá Aquí nos ponen las saspitas Salga de cero, a quien le gusta salir Yo si se que le gusta salir Si nadie se cae de la risa La que aquí no la daño no me explico Pero lo que le falta es Lanzar Lanzar Ángelo también mucha conducción hace Y no lanza Ya estamos terminando en la primera rueda Y yo siempre estoy hablando de que no tenemos un Y siempre en mis conversaciones que yo tengo con otra gente Yo digo Tienes el balón Cuando se le abra así No tienes las condiciones para poder Cuando están los balones detrás de los balones Ahí sí tu velocidad No Otra de las cosas Cuando te dan de espalda Apuérate Para que te puedan recuperar el fin Aprovechar los espacios Una cosita nada más con 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 En el partido Cada vez que lo sacan Porque se supone que durante el partido Va a haber un espacio donde él Te va Suerte, suerte, suerte Cámbiate rápido Cámbiate rápido Las caritas son conocidas Yo estoy brindando por eso Eso carajo Eh Eh Es el partido que tanto está esperando la La afición cartabina Vamos de escape No, no, no Ponte la llave No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no Se borrón No nos vio No se borrón Que no No se rompen No se rompen No, no No, no ¡Ja, ja, ja! ¿Te sentiste? ¿Pero te digo que es el primer partido, no? ¿Acá? ¿Acá en campo? Sí, primero. ¿Primero, no? Yo estaba dirigiendo ahí, pues, salió, no sé qué fecha estaba, pero la fecha, claro, salió, sí, pues, yo quería salir para... ¿Primera vez que no está acá? ¿Primera vez, fe? No. No, no, no. ¡Mati, Mati, Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati! ¡Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati, Mati! Papi, Mati, Mati! ¡Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati, Mati! ¡Gracias! No se confíen, ya en pie, huevón ¡A vos, alcaldía, huevón! ¡Vete, coño, chato! ¡Ay, ay! ¡La colgada también era, huevón! ¡Para que se ponga emocionante que se ponga! ¡Ay, qué culiada! ¡Ay, colegia, mierda! ¡Vamos a llevar, pero se lo que se amante lo quiero, huevón! ¡Me siento que se creen, huevón! ¡Cantando un aire! ¡Cantando un poco, huevón! ¡Ay, ay, man! ¡Feliz, huevón! ¡Feliz, huevón! ¡Feliz, huevón! ¡Feliz, huevón! ¡Gracias, huevón! ¡Homón! ¡Feliz, huevón! ¡Salud, salud, salud! ¡Gracias, huevón! ¡Gracias! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.